Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nektos, continuando con el gameplay de Rocketsmith, de Rocket League, no iba a decir Rocksmith, ah se mamo, estoy acá con Satanás, dale, salúdale wey. Hola, aquí con mi gusanito, y tú con tu pinche paloma. Ay la paloma, justo Satanás se ganó a esta paloma y le cambié por un sombrerito de, como se llama, de policía, y también me gané mi muñequito, ese amarillito que es del Day in Light, que ven ahí, ese que explota. Y pues ya, y bueno, hemos estado grabando también para el canal de Satanás, así que pásense por su canal, le hemos hecho unos tres videitos de Rocksmith, de Rocketsmith, caramba de Rocket League, que me pasa wey, me estoy acordando de ese juego, me estoy diciendo, toca la guitarra wey. No señor, usted se confunde, yo no soy Satanás, soy Pancho Villa. Oh no, no, disculpe usted buen señor, pase usted. Bueno, entonces, vamos a continuar con el juego, vamos a ver qué tenemos acá, vamos a probar otro, otro modo, ¿qué te parece? Hay uno, hay uno que se llama Drop Shop, no sé si ya, para la próxima grabamos también tu canal este, que dice, rompe el suelo y también sus corazones. Ya, ¿cómo es esto? Este modo de juego es imaginando de que el suelo es el arco, y la pelota tiene que chocar justo en el momento que tú la golpeas, tiene que chocar ahí, al suelo. Y tiene que chocar dos veces en el mismo punto, o más o menos por ahí, porque se abre como un hueco, y ese hueco es el arco, supuestamente. Ahorita lo vas a entender cuando entremos ahí a la partida, pero... Mira mi antena, esa cabecita. Ah, sí, yo también la tengo, mira, te la enseño. Ay, wey, se me... ¿Con qué nombre está el tuyo? ¿Qué? Antena, ¿con qué nombre está? Ya me olvidé, wey, algo de Dead in Lake, no sé qué, justo se me desconectó el mando. El Kasma, debe ser el Kasma. Bueno, no importa, ya vemos. Bueno, todos, ahí no hay arco, o sea, el arco es el piso, así que todos contra la pelota. Puta, ya sabían estos que tenían que ir ahí. Oh, oh, ya lo tocaron ahí. Intenta hacer que toque el piso justo cuando choca tu golpe. Si ellos tocan el piso, está casi ahí. Eso sea, mantenerla en el aire, sobre todo, la pelota ya chocó de otra vez. Ahí. O sea, si choca de nuevo ahí, ya fuimos. Hola, shit, nos estamos haciendo mucha marca. Oh, sacala. Y era ahí. Y era ahí. Le hiciste un daño de 70 ahí. O bueno, más 70 le salió ahí, sí. No sé si era 70. Ah, y el nitro es infinito, o sea, se va rellenando, se va rellenando, rellenando. Sí, el que estoy gastando. Eso, como que mejor era. Tengo una estela de mi propulsor, con forma que suelta nieve. Soy Elsa. ¡Ah, no, no! ¡Higo! ¡Higo! El derigo. Se mamo con el derigo. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Toca bien. Bien, ya le abrí, mira, ¿ves? Se abrió el piso. O sea, tú puedes manejar nomás ahí por encima, pero si la pelota justo cae ahí, ya es bueno. Ya sea que ellos lo hayan tocado, o nosotros. Igual es bueno. ¡Ahí está! ¡Bien! ¡1-0! Y todavía fui autogol, ¿ah? Porque la tocó el otro, y el otro la remató en autogol. Ahí, ahí va, mira. ¡Toma! ¡Pum! ¡Mierdol! Autogol, bien. A ver, vamos. Este es difícil el modo de juego, pero vamos a ver. Ahí se mantiene, ¿ah? Se mantiene el piso que ya se rompió. No, no me había dado cuenta. Eso es nuevo. O sea, de ellos ya no se mantiene, pero de nosotros sí. O sea, como que les da una ventajita. Eso sí no me había dado cuenta. Eso es nuevo. Choca, choca el piso. Maldita sea, tenemos que hacer que choque el piso. Ahí, 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 nadie la toque. Chócalos a los otros. Viólatelos a los otros. Joder. ¡No! Ok. No pasó nada cuando va al Razex. No puede estar aquí. Por suerte. ¡Puto! Justo le dio debajo. Parecía volei. Uy, ya se abrió el suelo acá. Ya se abrió. ¡Déjame, déjame! ¡Joder! ¡No! ¡Casi, casi! ¡Puta, ya abrió más ahí! ¡Sácalo, sácalo! ¡Déjame! ¡Qué suerte! Tamare, por un momento pensé que me iba a caer yo. No, Tamare. No, Tamare. ¡No, Tamare. ¡Qué mamá! ¡Ni modo! ¡Ya vamos! Ahora ellos tienen... Más... Más lugares ahí. ¡Oh, Tamare! ¡Botala, botala, botala! ¡Eh! ¡Bien ahí! ¡Talare! ¡No! ¡Lo abrió ahí! ¡Lo abrió! ¡Bien ahí, se abrió un huelcaso. ¡Bien! ¡Mira el tremendo huelcaso que abrí! ¡Bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Qué tremendo huelcaso que se abrió! ¡Parece prostituta aquí! ¡Ah, nomás! ¡Cómo sabe! ¡Me contaron! ¡Eh, eh! ¡No dije nada! ¡Gol, gol, gol! ¡Bien! ¡Safi! No sé cómo él le dice, pero yo dije, ya, que entre, nomás. Yo le golpeé, nomás, porque ya. ¡Oh, marido! Ya se había abierto justo al lado de la pelota, ahí. ¡Uff! ¡Qué golazo, cochezo! ¡Bien ahí! ¡Vamos, vamos! Nosotros tenemos desventaja, ¿eh? Ojo que tenemos tantísor roto. ¡Sí! ¡Joder! ¡Ah, la pelota! No, ahí, normal. Si está esto de nuestro color, o sea, puede chocar, pero si está el otro, ahí ya podemos. ¡No! ¡Se abrió, se abrió, se abrió! ¡No! ¡Puta, que se abierto un huecazo gigante! ¡Y, o sea, se lo volaron a uno! ¡No, no, 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 no! ¡Tristos segundos! ¡Mantenlos! ¡Mantenlos! ¡Ven ahí, ven ahí! ¡No! 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 ¡Siete, seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡DOS! ¡Uy, ó, ó! ¡Toma el suelo! ¡Ya está! ¡Ganamos! bien ahí eeeh escudido, escudido o que es esto? me dio una antena medio rara que se llama DIV es como un rectángulo con manos y patas raro a ver, vamos por otro modo de juego salgamos al menú me dieron una caja nitro, creo que la intercambiaré por ítems o por llaves ah no, están dando no, encontré una página en la que intercambiaban creo que por llaves de acá pero bueno, algo es algo vamos a ver que va a ser, que va a ser, que va a ser vamos a mandar otro modo de juego que sería, hemos probado el Rumble el Dropshot, hemos probado el Día Nevado Rocket Labs dice que juegan nuevos estadios experimentales mmm a ver no, está mal ok, probemos ese, nunca he jugado ese Rocket Labs mapas personalizados experimentales vamos a ver de que va pero hemos ganado de suerte, creo también a ese gol que le metí justo y que tendo en esa caja nitro hay unas llantas con unos dragones con fuego y lanzan fuego puta, está de puta madre no, pues ¿cuánto cuesta una? una de esas cajas 5 soles cada llave porque yo también tengo un par de cajas 5 soles cada llave mmm, bueno ya veré eso después ahí tengo un par de cajitas ok es esto es un mapa experimental bueno, es uno básico me siento como en Trump yo también bueno, me quedo atrás ay, what? ¿dónde está el arco? hay una barrera al medio del arco ¿te has fijado? o sea, son dos arcos a los costados nooo joder somos azules, ¿no? ajá, ajá, sí es que yo estoy de color verde y como que digo que de color sábio ya estás como de counter, ¿no? ya estás como de counter soy policía, soy terrorista soy policía, soy terrorista también estamos igual ahí y después puro autogail hablando de counter ayer vi un montón de bajas buenas con la no, no no, sácalo, sácalo, sácalo 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 puto me la movió carame ¿qué hace? no sé no, ella va a entrar cuidado, cuidado, cuidado cuidado, cuidado esto es en diagonal así que es más fregado no, ah soy mate ya no ya me dijeron me la quitaron espera, ¿qué? no veía dónde están los otros madre ahí� hike pinches naranjitas los voy a hacer fugito no, 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 no Aaagh, yo no podía porque esta nedecesando ser recién el carro. Ah está difícil por el hecho de que el arco, o sea, son dos arcos, y... No ves? esta difícil pero esta chévere, esta interesante va osea bueno la pared por ejemplo es recta no se puede meter gol así con esquina porque si no se le sería mucha trampa pero lo mande a volar la otra vez oye, nuestro compañero no se agota no lo vea como que hay dos cuidando el arco no, no sacala de ahí donde esta el otro índice hay que alnear con su compañero golazo, golazo no, entra y ya esta se empamó saltando a cebollo estoy con mi nievecita mire mi nievecita ah no se mamó ya ya tuya 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 oh no puta madre sacala no, mira al imbécil le pasa por la nariz se le pasó por la nariz a nuestro compañero yo no pude tocarlo por debajo y el otro para que se mete justo al costado del arco tendría que estar más al menos bueno dale no, se mete se mete puta madre mira al imbécil el otro si se puede meter gola sin diagonal ya se como ya literalmente estoy dando cuenta que en tu canal estamos en racha de derrotas y en mi estamos en racha de victorias no boca floja no ni uno ni otro ahí, ahí entro yo me pregunto si mi carro suelta nieve por atrás quiere decir que tiene el full of más frío que el foto de un pingüino? seguramente la madre en vez de estar pensando eso por qué no tapas este medio estaba hasta el otro lado que iba a tapar ya no sé mete tele SlashTP bueno es que este este modo de juego es diferente ese modo de juego es diferente AC no le damos cuidao vayan atrás maldita sea Y el otro que no desciende ni a su abuelita. No, mira. ¿Por qué has pintado de verde tu camioneta? No sé, descubrió. No entró. No, no la metas. No, no. Ya, pi paloma, ayúdame. Ya perdimos en esto. Siempre ganamos una, perdemos una. No son así dos seguidas. ¡Ahí está, ahí está! ¡Vete a puta madre! ¿Por qué, señorita Laura? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah, shit! ¡Aaah! ¡Me volaron! ¡Ay, mierda! ¡No llego! ¡Ya fue ya! ¡No quiero nada! ¡Me voy! ¡Ya fue! ¡Ah! ¡Hijos de fruta! Todos de diferentes colores. ¡Ah, no man! ¡Míralo! Al otro con... Con serpentinas. Entonces, qué mamada. Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de Rocket League. Ya saben, si desean más denle like, comenten, compartan el video, suscríbanse, suscríbanse al canal de Satanás, que ahí estamos subiendo también Rocket League, maldita sea. ¿Por qué me viene la palabra de Rocket League? ¿Qué me pasa? Y... Rocket League. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao. Ay, güey. ¿Qué me pasa? No sé. Sí, yo te relojco. Bueno, chao. No sé. No sé. No sé. No sé.